mis queridos hermanos espero que se encuentren muy pero muy muy bien continuamos con la fabricación del nuevo alerón estilo cola de pato 100% fabricado y diseñado por estas manos campesinas pero primero que nada como ya es costumbre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo vídeo este nuevo capítulo el día de hoy por fin vamos a comenzar la fabricación del molde ya tenemos todo preparado para comenzar con este proceso por cierto la familia ha crecido tenemos una nueva integrante les presento a luna la acabamos de adoptar hace algunos días la verdad es que diana tenía muchas ganas de tener un perrito una perrita bueno ella es perrita creo que todo se acomodó porque era el momento perfecto la adoptamos gracias a una amiga de diana y la neta es que es muy muy bonita se comporta muy bien pueden ver está muy muy tranquilita el único detalle es que agatha está un poco celosa pero esperemos que con el tiempo pueden llevarse muy bien como buenas hermanitas en el vídeo anterior lijamos la pasta automotriz para dejar un acabado más finito después aplicamos tres capas de fondo de relleno por eso es que se ve de color gris y después lijamos el fondo de relleno utilizando lija grano 600 a base de agua y por último una pasadita con lija grano 2000 por eso es que se alcanza a ver un poquito de brillo sensual podríamos haber pulido también el fondo de relleno pero no es necesario ya que mejor pienso darle una detallada al molde para que las piezas que fabriquemos salgan con un brillo coqueto después lo que hicimos fue agregar estos pedazos de cartón para poder fabricar el molde también podríamos haber utilizado policarbonato y de hecho según yo pues es lo indicado para este tipo de trabajos pero tiene dos desventajas la primera es que el policarbonato es más caro obviamente que el cartón y la segunda es que es un poquito más difícil de cortar por eso decidí mejor utilizar un poquito de cartón y aparte agregué un poco de cinta azul en toda la superficie donde va a llevar las capas de cera las capas de película separadora el gel con resina fibra de vidrio y todo ese largo proceso de cierta forma la cinta nos va a servir como un aislante para que el cartón no se humedezca creo que esa sería la única desventaja nos vamos a tardar un poquito más a la hora de estar tapizando o forrando el cartón con la cinta pero pues tampoco es que nos tardemos tanto y para pegar el cartón lo que utilicé fue un poquito de silicón con esta pistolita queda muy bien adherido la verdad es que no se despega así que una vez dicho todo esto vamos con lo siguiente agregaremos un poco de plastilina en todo el margen para poder sellarlo y no tener algunas fugas de hielco después de esto ya podríamos pasar a darle sus dos capas de cera desmoldante y posteriormente dos capas de película separadora así que comencemos y 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 o y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estamos de regreso en el cantón. Compré dos kilitos. Con esto es más que suficiente para fabricar los moldes. Y también para fabricar nuestro nuevo alerón. Cuando ya tengamos obviamente pues los moldes detallados y terminados. Y la fibra de vidrio que yo utilizo es la más común. Está un poquito gruesa. Así que lo que yo hago para iniciar es separarla a la mitad. Y de esta manera la primer capa es mucho más fácil de aplicar. Las burbujas salen más rápido. No batallamos tanto en impregnar la fibra. Obviamente existe fibra de vidrio delgadita que le llaman velo. Pero es aquí en León. La neta es que es muy difícil de conseguir. Así que vamos a comenzar de una vez. Separamos la fibra. Comenzamos a aplicar la primer capa. Dejamos secar más o menos unos 30 o 40 minutos. Esto puede cambiar dependiendo de la cantidad de catalizador que ustedes utilicen. Ahorita la segunda capa de hielco ya secó. Ya está lista para poder aplicar las capas de fibra de vidrio. La segunda capa de hielco ya secó. La segunda capa de hielco ya secó. Segundo día de trabajo. Ayer me quedé más o menos como hasta la 1 de la mañana aplicando la última capa de resina y fibra de vidrio. En total le di 4 capas de fibra de vidrio y 2 capas de hielco de color naranja. La neta es que quedó el molde algo pesadito. Pero es justamente lo que queríamos que quedara un molde reforzado. Ahora si viene lo bueno. Vamos a retirar el cartón y ver si realmente funcionó esta idea. Aunque tuve algunos problemillas y sé que va a tener pues uno que otro detalle. A la hora de aplicar la primer capa de resina como que hizo alguna reacción y la cinta se despegó un poquito. Entonces empezaron a hacer algunas burbujas de aire. No me preocupa tanto porque está en la ceja del molde. O sea no en la pieza. No va a afectar el resultado de cada una de las piezas que saquemos. Como pudieron verlo agregamos la etiqueta del fabricante. Y también le dejé este detalle. La fecha de fabricación del molde. Esta etiqueta normalmente se la pongo a las piezas que tengo en venta. Pero decidí también dejársela al molde. Creo que le da un toque coqueto. El siguiente paso es eliminar todo el excedente que tenemos en el margen. Denle una lijadita a todas estas espinitas. Porque esto se encaja sabroso. Agarramos una lija gran 80. Una pasadita muy muy leve para eliminar todas estas espinitas peligrosas. Estoy algo nervioso porque si le invertí muchas muchas horas de trabajo a esta tapa superior del molde. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que el cartón y la cinta se pudo retirar sin ningún problema. Y que ya tenemos el molde de la tapa cortadito. Aún falta darle una buena delineada. No lo hice a detalle porque más adelante vamos a tener que volver a cortar todo el margen. Pero de esta forma ya se ve un poquito más decente. La mala noticia es que como era de esperarse. Por la parte de abajo tenemos algunos detalles. Nada que no se pueda solucionar. No es nada grave. Pero si son unos detalles notorios. Vean todos esos orificios. Como lo había pensado la cinta se despegó. Me imagino que esto es ocasionado porque la resina al curar genera demasiado calor. Y eso hizo que el adherente de la cinta se despegara. Y se generaran este tipo de burbujas. Pero como les comento pues se puede solucionar. Voy a utilizar un poco de hielco de color naranja para rezanar todos estos orificios. Todas estas burbujitas que se generaron. Vamos a rellenarlas. Llenarlas y después una vez que seque el hielco vamos a darle una lijarita completa. Hay que tener mucho cuidado de no dañar ni lijar esta parte del alerón. Voy a utilizar un poco de cinta para ponerle en toda esta área, todo el margen para protegerlo. Vamos a darle. Vamos a rellenarlas. Vamos a rellenarlas. Vamos a rellenarlas. Vamos a rellenarlas. Yeah, that's what it look like Uh, yeah I got control, know how to do it right Can't find a way Whatever you do, I'ma send it right back You ain't even putting in a word like that We ain't on the same field, we ain't on the same track Uh, no, not today Got the whole squad and we about to turn up If it ain't raw, then it probably ain't nice Only giving out L's, we ain't giving no Uh, yeah Out of my way Tryna be great I feel amazing Yeah, uh, keep that You think you're brave Yeah, I could get dangerous Stay out of my way Yeah, uh, just De verdad que no tienen idea de todas las horas de trabajo Invertidas en este molde Ustedes vieron todo este proceso en cuestión de minutos Pero llegar a este resultado Dejar la superficie lisa Me tomó casi todo el día de ayer Porque ahorita ya es el tercer día de trabajo En conclusión, si me preguntan No volvería a utilizar cartón Para fabricar este tipo de moldes Creo que lo indicado es poliacrílico O también podría funcionar Utilizar unas láminas de acetato Creo que ese sería el material perfecto Para fabricar este tipo de moldes De dos piezas Sé que ustedes ya quieren verlo terminado Pero espero me entiendan Este es un proceso muy, muy largo Pero lo importante es que ya tenemos lista la superficie Para pasar con la fabricación del molde de la base Pero eso ustedes ya lo van a ver en el siguiente video No olviden darle manita arriba Si es que les gustó o les sirvió Recuerden que el objetivo de estos videos Es que todos podamos aprender Y de esa forma darle tuning A nuestras naves con nuestras propias manos Si quieren apoyar este canal Pueden darle click al botón de suscribirse Y también activar la campanita de notificaciones Para que les llegue una alerta Cada que yo suba un video nuevo Por cierto, Luna les manda saludos Aquí la tenemos Observando todo el proceso Pancita Pancita, pancita Eso Luna, eso Agatha está allá arriba Escondida en su camita Está un poco molesta Aún no se adapta a esta nueva situación Esperemos que más adelante Comprenda que la familia ha crecido Les mando un fuerte abrazo Y un agarrón de nalga Recuerden que con pasión Queda chingón Bye Ahora solo tengo que limpiar este cagadero Este trapo anteriormente era gris Adiós 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 S обнаруж